En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Mujido, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado Allí le prepararon una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los comensales María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio Ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos La casa se impregnó con la fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de sus discípulos, al ver lo que había ocurrido, dijo ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque le interesara a los pobres, sino porque era ladrón Y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella Jesús le respondió Déjala Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron No sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él La cena en Betania, en casa de sus amigos, pone el manifiesto en el gesto que realiza María Algo a lo que todos y todas estamos llamados a realizar, particularmente en estos días santos Derramando ese frasco de perfume de nardo finísimo, unge los pies del Maestro y los seca luego con sus cabellos Derrama lo mejor de sí, algo reservado para el reto sepulcral a los pies del Maestro También nosotros debemos derramarnos, debaciarnos por completo en estos días En que nos hemos purificado para el trío pascual Que vacíos de todos, derramemos lo mejor de nosotros a los pies del Maestro Sin dejarnos nada, lo ungimos como surgía a los reyes, a los profetas, a los consagrados para grandes misiones Porque al igual que ella, reconocemos a Jesús el Señor como nuestro Salvador Como el enviado de Dios que vino para entregándose en la cruz, como lo celebraremos pronto Transformar todas las cosas Quisiéramos cada día también derramar a los pies del prójimo lo mejor de nuestro perfume interior Para que ese aroma de servicio, de solidaridad, de inclusión, de acogida Transforme la sociedad y también el corazón de cada persona Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo